Las remotas y míticas Islas del Pacífico han engendrado una nueva estirpe de guerreros. Forjados a fuego lento por el inclemente sol y el bravío mar, han encarnado el coraje de los indios del señorío Cuscatlán. A fuerza de golpes, la entrega diaria de quien busca un sueño y la fe puesta en el Creador, con sus manos trabajadoras y pies descalzos, han demostrado de que estamos hechos los salvadoreños, librando con honor extraordinarias batallas contra furiosos y hábiles titanes de otras tierras. Guerreros Cuscatlicos han puesto el nombre de El Salvador en lo más alto del planeta fútbol playa. Todo un país está con ustedes. Este es un mensaje de Radio Activa Estudio y Radio Nacional de El Salvador.